Hola y bienvenidos a un nuevo vlog de lectura Espero que sea un vlog de lectura, ¿verdad? Y no solo una serie de clips random donde pierdo el control De mi vida una vez más Estaba revisando que mi último vlog como de lectura, por decirlo así Es de hace tres semanas Y bueno, no he leído nada desde ese entonces O sea, sí, no, a ver En el vlog dije que había empezado The Serpent and the Wings of Night, creo que se llamaba ese libro de vampiros Y lo terminé, de hecho me lo traí Y inmediatamente partí el segundo The Ashes and the Starker's King Y es el segundo porque es una biología y se supone que ahí termina la historia Y voy en... Voy en, dice la patúa Pero en 5%, la weá es que entre medio me bajaron todos los feels de nuevo por Marvel Y me puse a leer fanfiction Y nada, por onda, llevo tres semanas leyendo FIX prácticamente Y hoy decidí que ya basta O sea, no, podría seguir leyendo FIX Onda, los FIX me hacen muy feliz, chicos Me hacen muy feliz Pero en verdad Tengo pena Que siento que no voy a lograr Bueno, es tu pie, pero siento que no voy a lograr El reto de lectura este año Y eso es como, cuento de tu madre Bueno Así que nada, por toda la depres Nada, mentira Pero así como, que sad Y hoy día le puse más libros al cobo Para ver si me engancho con algo Mi propósito y objetivo, sí, de este blog Es continuar leyendo el libro 2 de los vampiros, como les digo Porque igual está entretenido Lo que pasa es que lo que me sacó de onda con este libro Es que ahora tenemos el punto de vista de Rain Que es Rain, Rain, whatever El vampiro weón Es un, no, un spoiler Pero del vampiro Y antes teníamos solamente el punto de vista de la mina Entonces estoy como, no sé Como que me sacó un poco de onda Entre medio de eso Miko como que decidió morirse Entonces como que le dio pataleta De hecho como que ahora lo estoy prendiendo por primera vez Después de tres semanas Como les digo Los fics han estado intensos Pero Nada Como les digo Pretendo Terminar O sea Retomar y terminar El libro de los vampiros Y qué vergüenza Que me Que paré En el 30% de los chinos Onda Lo dejé súper tirado No sé si quiero leerlo ahora Voy en la página Más encima Voy en la página 781 Pero De 2569 Entonces como que estoy tratando de Ser un poco más amable conmigo misma Y es como que ya No, no, no Y todo lo vea Entre medio me dio un paro lector Y todo lo que tengo Ahora me dio otro Que espero salir Pero Eso A ver Otras tonteras Que me gustaría leer Bajé un contemporáneo Que espero me saque Del bloqueo Bajé dos contemporáneos De hecho Onda Light Up The Lamp De Keith Oliver Que creo que es de hockey Y El otro Contemporáneo Que bajé Es We Could Be So Good De Kat Sebastian Y eso en verdad Así que nada Espero poder Retomar Como les digo El ritmo de lectura Que tenía Cuando estaba leyendo Bueno Force Wing Después el libro De los vampiros Como les digo Pero Nada No sé No No It's not looking good La verdad De hecho Como que agarré el cobo Pero Siento deseos En mi corazón De En verdad Agarrar El celular Para seguir leyendo Fix Pero eso ¿Qué más les puedo contar? Que sea nuevo Como de estas semanas Ah Me corté el pelo I look pretty If I say so myself Eh Sí Me corté el pelo Porque me tenía enferma La hueá De Tener Las puntas amarillas Onda Como que el pelo Me seguía creciendo Y Imagínense Que me saqué todo Como El El Valet Que onda A estas alturas Pero ya estaba bien feo Pero onda Miren todo lo que llevo Como de castaño Entonces Como que sería Bastante extraño Así que nada Me dio la hueá Y Me corté Toda esa hueá No yo Fui a la peluquería Y Nada Estoy muy Conforme con Mi nuevo Look Ah ¿Qué más les puedo contar? El pelo crece chiquillos No pasa nada Eh ¿Qué más les puedo contar? Ah Estoy como Meía Emputecida Porque resulta Que El Viernes Bueno La cuestión es que Este mes Se supone Se supone Que me sacaban Los frenillos Y tengo Tenía horas Supuestamente Originalmente El próximo viernes No el de esta semana Y la cuestión es que Hoy día me llaman Los hueones Dentistas Y me dicen Como que Oye Dice Es que Tenemos que Tener la hora Antes No sé qué hueá Para limpieza Y yo como que Le dije a la mina Mira Es que Mi dentista Me había dicho Que Me hiciera Como un destartraje Y que después Me iban a sacar Los frenillos Porque supuestamente El próximo viernes Me los sacan Y la hueona Me dice Es que estás Agendada Para una hora corta Así como No te los van a sacar Y yo como Me está juegueando Así que nada Adelante esa hora Ahora la tengo Este viernes Para hablar con la loca Pero estoy Bastante emputecida Porque siento Que me van a alargar El tratamiento De manera innecesaria Solamente para sacarme Más plata Porque los controles Igual son caros Entonces como Nada Pues indigna La hueá Es que Este viernes Vamos a tener Noticias Al respecto ¿Qué hueá Estoy haciendo? Oh fuck Updating Finally Espero que no muera Ah ya Como les estaba diciendo No quiero que salga Un blog Extremadamente largo De hecho Como que Esto solo va a incluir Como Actualizaciones de lectura No quiero Poner clips De Mi leyendo Porque No va a ser Ese tipo de blog La cuestión es que Tengo muchas ganas De leer Orguida y Prejuicio Como les había contado Antes Y también tengo Muchas ganas De tomar La vieja confiable Que me saca siempre De los paros lectores Que es Wilson Sobre todo porque Las chiquillas Me hicieron Llegar El regalo De mi cumpleaños Si yo sé Que es julio Y yo sé Que mi cumpleaños Es marzo Pero así Somos nosotras Y claro Llegó mi regalo El viernes pasado Y resulta que La Pauli Me mandó La copia nueva Tapadura De Wilson Que es preciosa Y Como estoy Con paro lector Tengo todas las ganas Como de Empezar De nuevo La relectura De este año De Wilson Porque todavía No lo leo Este año Así que nada Estoy pensando Pero por ahora Creo que Voy a pescar Mientras El de los vampiros Para ver si engancho Y si no engancho Veremos Probable que lea Wilson Pero también Me gustaría leer Como les digo Orgullo y prejuicio Para unirme Al club de lectura La Pauli Si Pauli Desde el sur Que tiene un club De lectura Que es de Lo random Al hype Una cuestión así Y la cuestión es que Este mes Bueno el mes pasado Que es junio Leyeron Orgullo y Prejuicio Y creo que La reu Para Como para hablar Del libro Es el próximo salo Entonces si alcanzo Podría Unirme Hace rato Que no soy parte De ningún club de lectura Entonces como que Ya igual podría ser Pero no sé Así que nada Nos vemos en una próxima Actualización Probablemente sea mañana Eso Vamos Veamos como nos va En realidad Hello Es jueves Es hora de almuerzo Acabo de terminar Mi última clase Como de la tarde Y ya después Tengo A las 5 clases Nuevamente Así que voy a aprovechar De seguir Mi lectura Lamento decepcionarlos Pero anoche Me quedé viendo Videos de TikTok Y leyendo fanfiction No logré Desconectarme De los fanfics Así que Sigue leyendo Pero hoy Ya por fin Empecé a leer De nuevo Así que Nada Pero Este libro Lo he encontrado Entretenido Porque está lleno Como de traición De misterio Mucha muerte Sangre Y destrucción Y nada Encontré Que es como Muy muy bueno Los personajes Me encantaron Sobre todo El personaje De el vampiro Que se llama Rain Rain Creo que es Rain Pero no I don't know La cuestión es que Claro Cuando terminé El primero Que Para la cagada Porque Que onus cliffhanger Y yo así como Que no lo podía creer Estaba destruida De hecho Lloriqué Terminé llorando Con el libro anterior Así que nada De hecho Por eso Igual estoy como Me abicada Que no Que me hayan Raptado los fix En verdad Porque Como les digo La historia Está súper buena Pero sí Debo decir Que me descoloca Un poco Que ahora Tenemos En nuestro punto De vista Tenemos el de Raya Y también El de Rain Entonces como Que me va Un poquito Paquita Pero Nada Así que voy a Seguir leyendo Y les cuento Cómo me va Un rato más Porque ahora Voy a almorzar Tu muerte de hambre Si queso Hola Este Reading Blog Ha funcionado Como lo esperaba La vida buena Es Complicado Es miércoles No he grabado Nada Porque en verdad Como que Se me ha olvidado No sé Ni lo último Que les conté No sé si les conté Que estaba leyendo Este Anda The ashes And the starters King Nada Estoy súper metida De hecho Estoy como cagada De sueño Porque Estoy como cagada De sueño Porque anoche Me quedé durmiendo O sea Please Anoche me quedé Leyendo hasta tarde Una Una mañana Fácil Y era como Javiera porfa Acuéstate Porque Duérmete En verdad Lo que estaba acostada Pero era como Loco Que era una parte Que no podía dejar de leer Entonces era como Que necesito terminar Este capítulo Y ese capítulo Se transformó En dos capítulos más Porque la escena No terminaba Y era como que Está bueno Pero a ver Desde la Última vez Que grabé Cosas pasaron Sí Voy a haberme sacado Los frenillos Estoy demasiado Estaba tan Chata Más encima La weá Entonces era como que Porfa Sáquemelos ahora Eso pasó El lunes Yesterday No Eso fue ayer Fue ayer No Fue ayer No Me llamaron De la clínica Y fue como que Puedes venir hoy día Las dos Y yo como Sí weón No obvio que weón Anda porfa Saquen meta Weá Así que está Como ¿Sabéis que déjenme comer Primero de él Les cuento Que igual va el libro Porque esto es cabrón Igual Normalmente No suelo comer Como Cochinadas Durante la semana Prefiero dejar Como esto Para los viernes Como un treat Pero El libro estaba tan bueno Que ayer se me olvidó Bajar un peso pollo O un peso carnet Para el almuerzo de hoy Y entonces Hoy día fui a cocinar Y era como que Fuck Y no me gusta Descongelar en el microondas Entonces como Bueno Me pasó también Que el viernes pasado Había pedido Comía Y no llegaba nunca Entonces tuve que cancelar Porque tuve que salir A andar a hacer Otras cosas Y yo andaba Me quisiera almuerzo Y los hueones De pedidos Ya En vez de devolverme la plata Me dieron como Un cupón Entonces fue como que Ya hoy día Voy a usar esta hueá Ya que claramente No descongelé nada Entonces como Fuck Pero bueno Funcionó bien Pero sí Recomendación para Javier El futuro Hueona Onda Porfa Descongela la hueá Onda Que no te dejes llegar Con la lectura Por favor Bueno Siguiendo con La actualización De lectura Como les estaba diciendo Hoy ya En el 64% De este libro Y Que pasa que no les puedo contar nada Porque está súper interesante Pero es segunda parte Entonces como que Los voy a llenar de spoilers Y en verdad No tengo idea Si ya Que esté un desastre No tengo idea Si ya les conté Al comienzo De qué se trata El primer libro Y bueno Just in case El primer libro Se trata De esta chica Que es humana Y está Ella viviendo En un mundo de vampiros Y resulta que Cuando ella era Guagua No, no guagua Cuando tenía como No sé Cuatro años Dos años O algo así Muy chica Como que los vampiros Llegan Y hacen mierda El pueblo donde vivían Y de paso Matan a toda su familia Ya, la hueá Es que Matan a toda su familia Y iban a matarla a ella Y justo llega como El rey de los vampiros Y dice como que No, esta no Esta me la llevo yo Y el hueón La pesca Se llama Vincent La pesca ahí Se la lleva a vivir A su castillo Y la cría como una hija ¿Por qué? ¿Por qué no? La hueá es que Vive en el castillo Y esta chica Que se llama Oraya Es la única Humana En el castillo En este Como mundillo Digamos Y la cuestión es que La cabra crece Siempre como Con miedo en el corazón De que se la van a comer Que la van a chopar La sangre Que todos quieren matarla Porque es pesa fácil Porque es comida Y todo eso Entonces como que La pobre cabra Tiene issues Pero al mismo tiempo El padre La adora Y Resulta que Esta Esta Competencia Que ocurre Cada cierto tiempo En este caso Creo que eran Cada 200 años Una hueá así Y resulta que Si tú ganas esta competencia Que es como Muy juegos del hambre Nunca le digo Los juegos del hambre Pero nada Es muy juegos del hambre Así como que El mejor Es el que gana Y los demás mueren La cuestión es que Si ganas esto ¿Cuántas veces he dicho lo mismo? Filo Si ganas la competencia Onda La diosa de los vampiros Te concede un deseo Y puede ser la hueá Que tú queráis Entonces el plan de Vincent Que es el Rey vampiro Slash Padre de Oraya Y Oraya Deciden Que Oraya va a competir Para poder pedir Su deseo Que es prácticamente Ser como O sea Convertirse en vampiro Prácticamente Y ser como Tener como un Como un No sé Como un bond Como un link Como una unión De almas Y no sé qué hueá Onda con Vincent Cosa que los dos Puedan vivir para siempre Y sean como muy poderosos Y nunca le arrebaten El Como El reinado A Vincent Porque todos los vampiros Que participan Quieren Matar a Vincent Para convertirse ellos En rey vampiro Entonces como que Ok La hueá es que Cuando están en la competencia No puedes O sea La competencia es como En otro castillo Y no puedes salir De ese castillo Mientras sea La competencia Entonces Oraya Tiene que decirle Goodbye Papá Nos vemos Cuando gane Si puede reunirse Como con el papá A horas Pero Muy muy poquito La cuestión es que Adentro del castillo Oraya Conocer a otros vampiros Que es como que Te odio Te voy a matar Porque todos quieren matarse Entre ellos De hecho como que Las reglas de De la competencia Van cambiando De competencia En competencia Pero Esa vez que está Oraya compitiendo Una de las reglas Es como que Mátense si quieren Y si pueden Onda Da lo mismo que es durante O sea Da lo mismo que sea Como durante las pruebas Pueden matarse Entre medio Entonces como que La weona vive Re asustada Porque Es la única Humana En este mundo De vampiros Y la cuestión es que Una de las pruebas Que es como de las pruebas Finales Necesita Que los vampiros Como que hagan equipos Por decirlo así Y trabajen juntos Para poder ganar La onda tiene que Trabajar en equipo Y Oraya está así como Por la chucha Weona Onda son vampiros Me van a comer Que alianza voy a hacer Con quien sea ¿Cachai? Y por supuesto Llega a Nuestros Hermosos Ojos lectores Rey Y este vampiro Por supuesto No es como Los demás vampiros Él es diferente Y Oraya Hace Alianza Con este cabro Y Y nada Ustedes Pueden imaginar A qué va la wea Porque esto es un romance Porque yo no leo Weas que no sean romance O sea Leo Libros de que no son Igual leo libros Que no sean romance Pero en general Diría que el 99,9% Las veces Si leo Puro romance Entonces Este es un romance De vampiros Y sí ¿Qué pensaría Que iba a decir Esa wea? Anda Estoy leyendo Un romance De vampiros Vean Miren Solo leí El primero de Crepúsculo Y como los primeros Dos capítulos Del segundo libro De Crepúsculo Y esta wea Es completamente Distinta Así que Partamos con que Los vampiros Acá de verdad No pueden poner Eso solo Se queman Es como de ser Bueno La wea es que No les quiero contar más Porque la idea Es que lo lean Y en verdad Si les doy más detalles Como que voy a arruinar Un poquito la trama Entonces La idea Es que ustedes Vayan y lo lean No sé Si este libro Y su continuación Los vayan a traducir Pero de todas formas Me super consta Que andan Unas Traducciones De fans Para fans Dando vueltas Y están aprobadas Por Una de mis amigas Que es sega Esa wea Así que Nada Ya lo tienen Por si quieren Por si sienten La curiosidad Y quieren ir A ver Y leer el libro Porque de verdad Es bacán Es bacán Bueno Y la cuestión es que Como les estaba contando Ya voy en el 64% De lectura Del segundo libro Tengo entendido Que esta es una biología Y que no deberían Haber Más libros En esta saga Pero puedo estar equivocada El libro es Relativamente Nuevo Entonces como que No sé En volada Va a terminar en cliffhanger Y voy a morir Porque no hay tercero Entonces como que Linda la wea Pero bueno La cuestión es que Hoy tengo clases A las 3 Son las 2 de la tarde Así que me queda una hora Para leer Y terminar de hacer Como un poco Quería hacer un poco de aseo Pero en verdad Tengo más ganas De leer Sobre todo Desde que le puse Esta cuestión Le puse un pop socket Al cobo Le saqué la La cubierta Porque Estaba destruida Entonces me molestaba Mucho ya para leer Aparte que está muy pesado Y esto en verdad Ha resultado re bien Look Very nice La cuestión es que No sé cómo va a resultar Este blog de lectura Porque ya decidí Cuál va a ser El libro que sigue Y No sé si decirles En verdad Porque creo que Voy a hacer Un libro tipo O sea Un blog tipo Blog de lectura Reaccionando a la lectura Es un libro popular Lo único que les puedo decir Nunca lo leí yo Mucha fe No tengo la verdad Pero a una de mis amigas Le súper súper encanta Así que vamos a ver Y eso yo creo que Yo creo que No les voy a contar Va a ser secreto Hasta que se publique El video Porque ni siquiera Estoy marcando Mis lecturas En Goodreads A esta altura Es como Es un desastre Pero está bien En otras noticias Les puedo decir Que los libros Que estaba leyendo Están súper pausados Onda Cero opción ¿Qué estaba leyendo? Estaba leyendo El de los chinos De artes marciales Onda Kean Yiyi Estaba leyendo On Death Row Que es el pasillo de la muerte Todavía no lo terminó ese Y también estaba leyendo Trenza del mar Esmeralda Qué vergüenza Todavía no lo terminó Pero Y estaba súper bueno Más encima No sé por qué me detuve Ah El paro lector Y eso en verdad Así que nada No sé Cuando Me vean de nuevo Porque Como les digo Esto va a ser como Actualización de lectura solamente No quiero Grabar como clips De yo leyendo Que sí Muy a esteric Y toda la hueá Pero en verdad Es una paja Estar editando Así que Vamos a ver Cómo funciona Este tipo de clips Oigan Estaba hablando con mis amigas A propósito de El libro De los vampiros Y me acaban De informar por interno Que el libro Va a salir en español Por editorial Por editorial Planeta Pero onda El próximo año Y si tenemos cueva A fin de año Pero Lo más probable Es que sea Próximo año Y es como Oigan La traducción De fans Para fans Anda dando vuelta Desde el 15 de noviembre El año pasado Entonces es como Un poquito tarde Planeta Así que Nada Ahí supongo que van a poder Comprarlo Pero Eso La hueá está en español Así caleta Planeta Siendo Planeta Hello Hoy día Es 13 Creo Si no me equivoco Un día después Del último clip Que vieron Y voy En 79% El libro Con Un resfriado De mierda Ya La cuestión es que Como les digo Estoy avanzando Rapidísimo Y estoy en 79% Y se fue Todo a la mierda Onda De verdad Como que no cacho Estoy súper preocupada Uno Estoy preocupada Por los personajes Y dos Estoy preocupada Con que si es O no El último libro Porque No sé Como O sea Como que siento Que tienen que unir Demasiados caos Como para O sea No está mal Y eso sería Como atar Demasiados caos Como para Darle un término De finalización A este libro Pero no sé Si lo van a lograr Eh Loco Voy palpico Porque hoy A ver Voy en la página 467 590 Y esas 590 En verdad No son 590 Porque las últimas páginas Siempre son como Los agradecimientos Y weá Entonces es como Así que nada Estoy súper Como en la caca Iba a leer Iba a leer ahora Pero Vino mi abuelita Entonces estuve con ella Obviamente No leí nada Y ahora tengo clases Me siento buenas pelotas También Entonces me da Como Súper Súper Morida Pero Loco Así que nada Estoy como les digo En la caca Máxima Eh Está súper bueno El libro Nada Como que Pensé que iba a ser No sé Cómo decirlo Sin darles Spoilers Pero pensé Que la resolución Iba a ser como Un poquito más cliché Por decirlo así Y tal vez Un poco más fácil Pero de verdad Como que The plot thickens Basically Y No mal Así como que De verdad Hasta la zorra Y no sé Si van a poder Solucionar Todo Antes del final Del libro Por lo cual Estoy preocupada Porque ahora Me estoy pasando El rollo De que en verdad Son tres Bueno La próxima vez Que me vean Ya lo habré terminado Y ahí les cuento Estoy hablando bien No sé si estoy Conjugando Miguel mis verbos Pero pico La próxima vez Que me vean Lo voy a haber terminado Ya Y les cuento Si finalmente Termina acá o no Lo único que les puedo decir Es que sí Leadlo Porque estaban bacanes Así que Eso Ya Vengo con el Final update De la lectura Ya terminé Anoche The ashes The ashes And the starker skin Que sería Que sería Libro 2 Por todas Por todas Porque siento Que ha sido Un desastre Pero Anyways Anoche Como les decía Terminé El libro Se dio un montón De vueltas Inesperadas Yo Ya Pero Va a ser Va a ser Va a ser una saga De 6 libros Pero La historia Principal O la historia Digamos que De esta pareja Que sería Rain Y Oraya Son solamente Los primeros Dos libros Así que Wicked Dimos un cierre Como al arco Digamos Sí quedaron Algunas cosas Dando vueltas Porque van Me imagino yo Retomarse En los libros Que siguen De hecho La nota De la autora Creo que decía Que el libro Se venía En verano Estadounidense Del próximo año Así que Como por estas fechas Más o menos Junio En julio-agosto Va a andar Dando vuelta El tercer libro Ya de esta saga Que sería No O sea Como que la autora Dijo Más o menos Quién iban a ser Los personajes Estoy La verdad es que No Decepcionada Tampoco estoy emocionada Estoy como Meh Porque en verdad El personaje A pesar de que Sí me gustó No me encantó Pero estamos como We'll get Y bueno Hablando del libro Ya en sí El cierre Estuvo Bastante Infantante La verdad Pensé que No les voy a dar Spoilers Pero pensé Que iba a pasar Lo peor Y Bueno No pasó No comence Es muy bacán El libro está escrito De una manera Bastante sencilla De hecho Si se animan A leerlo en inglés Diría que es para un inglés De elementary O no sé Printermedio Digamos Entonces no es complicado Lo más complicado Son las palabras Inventadas Diría yo Pero aún así Es bastante sencilla La narración Y Pero Se lee Súper rápido Porque el ritmo De la lectura De la historia Es bastante Como Como Rápido Entonces No me aburrí En ningún momento Mientras leía el libro La historia Como les digo Fue acá Ya les conté En una actualización Anterior De qué va El primer libro Porque si les cuento Algo del segundo Literal Que les voy a Spoilear la hueá Entonces no es la idea Pero Nada Debo decir que me encantaron Los personajes Rain Onda De verdad Bancán Su personaje Se me anduvo Meio cayendo Un poquito En esta segunda parte Pero Después se recuperó Muy bien Oraya Oraya La buena seca De verdad que La amo Me gustó mucho Mucho su personaje Me gustó mucho También el rollo Que tiene con Con su padre Vincent Encuentro que el personaje Está bien construido Los traumas que tiene Como las fortalezas Que tiene también Están como todas Muy acordes al personaje Entonces como que Eso Lo disfrute Caleta Lo mismo con Rain Con todos los personajes En verdad Hay unos personajes Que eran tan saco Que estaban tan bien Escritos Que de verdad Como que me acuerdo De ellos Y es como Ay los quiero matar Así que no sé En qué irá eso Ya después En el libro 3 4 y 5 Y 6 Supongo Esta saga Tiene una historia Corta Una novela Novela Le dicen en inglés Es con doblele Pero claro Tiene una historia Corta digamos Que de una pareja Que aparece también Mencionada En el primer libro Pero ya aparecen Como ya personajes Bien construidos En el libro 2 Y como que Siento curiosidad Porque A ver No es spoiler Porque en verdad Está dentro de la sinopsis Pero a ver Es este gallo vampiro Que es un noble Y tiene Como su Es como muy Es muy abuegonada Onda Como que Que asco Humanos Y nuestra Personaje Nuestra Personaje Femenino Principal Y nuestra Chica Bueno Y nuestra otra Personaje Principal Es una chica Que es Humana Pero Pero Por lo que Entendí En la sinopsis Ella está Enferma Y hace como Un trato Por decirlo Si Llega a un acuerdo Con este Vampiro Para salvar El pueblo En el que vive Por qué Pero parece que Ella se va a morir Miren La verdad Es raro Porque yo ya sé Lo que le pasó A los personajes En Porque leí el libro 2 Pero Es como Un romance Trágico Entonces como que Igual podría ser La cuestión es que Cuando yo Partí este Este blog de lectura Dije que iba a leer Bastantes libros Pero creo que Lo voy a dejar Hasta acá nomás Así que nada Espero que les haya gustado Y que haya picado Su curiosidad Porfa lean esta saga Porque es demasiado bacán Onda Leanlo De verdad Ya andan Traducciones de fans Para fans Hace rato De los dos libros Por si acaso Así que ya saben La dejo ahí Y bueno Nos estaríamos viendo En una próxima ocasión Recuerden Comentar Darme like Suscribanse Y toda la web Etcétera De mi amor Bueno Así que eso Adiós